...muy buenas, pues con este atún de fondo que tenemos en pantalla... ...vamos a comenzar hoy nuestra sección de gastronomía... ...con Joaquín Sánchez, hola Joaquín, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y precisamente nos encontramos en el Alamar... ...en la calle Ploscia para preparar un tartar de atún... ...aquí le hemos dado una pista a los espectadores. Vamos, el plato consiste en un rojo de almadraba... ...que va acompañado de... ...de mango, tomate, cebolla... ...y para emplatar tenemos lo que es pelar de wasabi... ...y su sedán no de caviar. Sí, ahora eso lo iremos viendo ahora... ...te quería comentar Joaquín, que cada vez está más en auge... ...de estos platos, ¿no? Marinados, macerados y sobre todo ceviche, el tartar... ...que se han puesto muy de moda en las cartas... ...bueno, de aquí y de muchos sitios evidentemente. Vamos, el atún rojo de almadraba tiene eso... ...que se puede poner tanto en crudo como macerado... ...como ha dicho ella... ...tartataki, sashimi, carpaccio, tartar, ceviche... ...vamos, hay una serie de platos que están funcionando muy bien. Y tú has elegido en este caso tartar. ¿Qué diferencia sí puede haber? Porque claro, tú eres cocinero y la sabes... ...pero los que están en casa pues a lo mejor no tienen... ...ni idea, pues ¿qué diferencia hay a lo mejor... ...en el punto de la maceración... ...en cómo se elaboran los trozos más grandes, más pequeños... ...suele ser, vamos, el lomo rojo el que, vamos, el lomo alto... ...es que se suele poner, el mejor del atún. Trabajamos con los mejores productos. Sí, por supuesto, sí. Bueno, pues a ver, cuéntanos un poquito... ...qué necesitan para los que están en casa... ...y que vayan apuntando como siempre decimos... ...pero que al final de nuestra sección... ...pues les mostraremos todos los ingredientes... ...y los pasos a seguir para conseguir... ...si no, el plato que preparan aquí... ...en el restaurante Alamar... ...bueno, cuéntanos a ver qué necesitamos. Y demos paso a paso... ...empezamos por dos cucharadas de tomate... ...empezamos por aquí... Tomate, además que vemos un tomate verdecito, ¿no? Sí, sí, tomate tiene que ser verde... ...para este tipo de tartar, claro... ...dos de tomate, una de mango... ...una cucharada de mango... ...bueno, lo del tema de la fruta... ...te iba a preguntar aquí un momentito... ...también depende de la fruta que utilices... ...no siempre, en todas las épocas del año... ...encontramos la fruta que deseamos, ¿no?... ...pero ya cada día más. Sí, pero especialmente... ...para este tartar suele haber todo el año... ...no hay problema en ese aspecto... ...simplemente a lo mejor para la guarnición... ...se suele usar la mejor cereza... ...en vez de fresa, en ese caso sí. ¿Y hemos echado cuántas cebollas? Una de cebolla... ...y ya cogemos, pasamos al atún... ...que son 200 gramos. ¿200 gramos de atún rojo de Almadraba? Ahí están... ...que no se quede ningún taquito fuera... ...¿cortar los taquitos mejor o cuanto más pequeño mejor o...? Sí, tiene que tener un... ...para que sea cómodo a la hora de masticar... ...porque vamos a poner un trozo muy grande... ...vamos, son taquitos de 3 centímetros... ...2 centímetros aproximadamente... ...seguimos con el paso de aceite de oliva... ...en este caso vamos... ...se le puede echar una cucharada... ...simplemente a ojo... Bueno, ya los cocineros vosotros tendréis más costumbre que otra cosa... ...y tendréis las medidas cogidas... ...el perri, unas gotas, va a pasarse... De hecho también es intensificador de sabores... ...de sabores, sí... ...no te puede pasar mucho, si no sale muy fuerte... ...con la soja... ...vamos, una cucharada es suficiente... ...de soja, ¿no? ...una pizca de sal, que está por aquí... ...y ahora procedemos a amasarlo... ...con las manos, eso sí, lo que estáis en casa... ...evidentemente que se laven bien las manos... ...antes de hacer este plato, que es importante, ¿no? Sí, por supuesto, claro... ...después de amacerar, suele amacerar más tiempo, vamos... ...en este caso, ya tarda un poco menos para poder esplatarlo... ...¿cuánto tiempo, eso te iba a preguntar... ...¿cuánto tiempo se suele dejar macerar? ...cinco minutos cuando está macerado... ...cinco minutos y después se hace el emplatado... ...el emplatado se coge... ...se pone el balsámico en la base... ...esto por aquí... ...el molde, está por aquí... ...el molde es importante, tal vez, bueno... ...el tamaño del molde ya, según en carta lo tengáis, ¿no? ...porque esto imagino que será una ración... ...esto se sirve como plato... ...plato único, sí... ...vamos a ver, vamos a poner esto aquí... ...yo me estoy metiendo en medio, a ver... ...con las manos mismas... ...sí, sí, sí... ...esos moldes, ¿dónde se pueden comprar, por ejemplo? ...o de milla o así... ...pues un poco fuera juego, pero vamos, en cualquier tienda... ...que se dedique a lo que es cocina en general, vamos... ...o cualquier tienda de hogar, también que venda productos de cocina y demás... ...el emplatado... ...para adornar se suele usar la fresa... ...vamos, la fresa que se... ...vamos, vamos a quitar... ...la fresa se cortaría, ¿no? ...y se pondría también para adornar... ...bueno, ya ahora nos explica, porque tenemos... ...en casa, saben que tenemos 10 minutos... ...para hacer esta sección, que realmente... ...el tiempo de macerado son 5 minutos... ...así que no podríamos explicárselo... ...entonces estamos haciendo un simulacro... ...para que vean cómo se hace... ...y ya después le vamos a enseñar el plato final... ...emplatado, correctamente, así que... ...aquí se le pone en medio... ...succedáneo de caviar negro... ...para adornar en otro... ...este mismo, vamos a ver... ...un poco rojo... ...de wasabi... ...y de wasabi, ¿no? ...eso también para adquirir, por ejemplo... ...las perlas de wasabi... ...sí... ...dónde, porque el sucedáneo de caviar... ...o el caviar es más fácil... ...encontrarlo, pero... ...pero el wasabi, las perlas de wasabi... ...dónde se pueden conseguir... ...vamos a hacer lo mismo, tiendas de comestibles... ...se dedican expresamente a esto... ...lo que es la hostelería... ...bueno, sigamos, sigamos... ...la regañar... ...se suele poner de adorno también... ...para ayudar con el tartar... ...y ya se nos queda lo que es la fresa... ...cortarla... ...la fresa se cortaría... ...además son fresas... ...eh, ponte por aquí... ...así... ...son fresas... ...también que también la podemos tener... ...en toda la época del año y de hoy día, ¿no?... ...suele venir, vamos, de aquí de España, de Huelva... ...pero vamos, en otras épocas que no hay... ...vienen de otro sitio... ...no sé de dónde, pero vienen de otro sitio... ...y aquí podemos decir... ...a ver, Joaquín, explícanos el plato... ...porque esto sería cómo se prepararía... ...ahí lo dejamos macerar... ...se dejaría macerar cinco minutos... ...y la fresa con su toque final... ...y no sé qué es esto que me he fijado aquí... ...esa salsa... ...mango, vale, vale, vale... ...puesta, salsa de mango, ¿no?... ...que también se puede encontrar... ...como la de soja, cada vez ya más común... ...entonces, después de cinco minutos de maceración... ...quedaría así el plato... ...plato terminado, sí... ...listo para comer... ...listo para comer... ...y bueno, además... ...es uno de los platos más solicitados... ...menos cuál es el plato... ...ya que tú estás en cocina... ...sabrás de la carta, ¿no?, de aquí... ...que es lo que más suele ser... ...vamos, entre ellos el tartá y el tataki... ...de atún rojo... ...el tataki de atún rojo también... ...ese va plancheado... ...en unos ocho o diez segundos... ...por cada lado... ...y después se corta en tamaño medio... ...en rodajas... ...y acompañado solo de soja, nada más... ...eso no lleva nada... ...no lleva ni regañar... ...ni lleva fresas, ni lleva nada... ...nada, eso es solo eso... ...bueno, pues ahí queda en casa... ...este plato que nos ha preparado hoy Joaquín... ...eh, ya saben... ...bueno, le repetimos así brevemente los ingredientes... ...los daditos de atún... ...la cebolla, el mango... ...el tomate verde... ...las pelas de wasabi... ...el sucedaño de caviar... ...rojo y negro... ...y bueno, sal, regañar... ...y fresa... ...no se me olvida nada... ...no, nada... ...mejor que yo lo sabe... ...ya la próxima vez... ...la próxima receta... ...yo la hago, ¿vale?... ...yo me comprometo a hacer... ...una receta también en casa... ...bueno, es que tenemos hoy hasta público y todo... ...porque aquí están comiendo evidentemente... ...estamos aquí en horas que... ...que son muchos, no también los... ...los visitantes, ¿no?... ...que se acercan por plocia y que se paran... ...a degustar pues... ...estas especialidades, ¿no?... ...exacto, sí... ...¿cómo ha cambiado?... ...porque de hace dos años para acá... ...o aquí, el cambio, ¿no?... ...se ha dado un cambio en la Alamare en carta... ...o ha visto a lo mejor... ...que los clientes... ...pidan más un tipo de producto que otro... ...cuéntanos un poquito... ...vamos, lo que he comentado antes... ...sobre lo que es el atún... ...fresco, el que más sale es tartar y el tataki... ...el ceviche sale menos... ...también está muy rico... ...¿te viste también de atún?... ...sí, es muy parecido al tartar... ...pero va acompañado de... ...perdón... ...no pasa nada, hombre... ...va acompañado de... ...cada, no me sale ahora... ...no me acuerdo... ...bueno, pues no te acuerdas, no pasa nada... ...no pasa nada, aquí la memoria... ...pues ya cuando te acuerdes nos lo dices... ...y si no, pues es otra receta... ...y aparte de hecho... ...y aparte de estos platos así... ...comida tradicional, ¿o qué más podemos encontrar aquí?... ...sí, vamos, podemos encontrar pescado a la plancha... ...pescado al horno... ...apargo al tío Pepe... ...en fin, alvejas... ...que tenemos muchas recetas... ...que si te hacemos otra visita... ...arroces... ...arroces de todo... ...y además, tanto raciones... ...medias raciones, tapas también o no?... ...no, no, tapas no, ¿no?... ...sí, tapas sí, perdón... ...habitido, otra cosa, sí... ...tapas también hay... ...también hay tapas de tartar... ...de tataki, de todo lo que es la... ...¿se servirá de otra forma a lo mejor?... ...o con la... ...o con la... ...más pequeña, simplemente el molde más chico... ...bueno... ...pues nada, señores... ...y los que están en casa... ...Joaquín, Sánchez... ...muchísimas gracias... ...por habernos atendido... ...eh, que siga muchos años más... ...verdad, que eso es lo importante... ...verdad... ...vamos, esperemos que sí... ...y los que están en casa... ...que no se vayan... ...que les dejamos con los ingredientes... ...y con la receta de hoy... ...y... ...h... ...h... ...muchísimas gracias...